Le preguntamos al capitán del equipo rojo, ¿lo va a realizar? Correcto, perfecto, muy bien. Molicísima, porque no puede ser que esté poniendo excusa el capitán. Y si era un mal, debieron desafiarlo ahora para que ya deje la capitanía. Vamos a perder en esta prueba porque es imposible. Muy molestos los creadores del equipo rojo. Ahí estamos viendo la esperanza del equipo rojo. Está en su capitán. Se enreda, se enreda. Lo está haciendo muy bien Kevin, pero parece que no le va a dar el tiempo. Sí, señoras y señores, cortamos el tiempo. Y el equipo ganador es el equipo amarillo. Estábamos demasiado mal. Tenía esa energía de competir, no sé, y no sé, no sé, no sé. No sabe qué quiere. No. Golpearte, lesionarte, y no, igual aunque deje el 100%, ya no podemos. O sea, no sé, estamos mal, estamos mal. Ahorita el equipo rojo está pasando por un mal momento. Yo creo que él no va a mejorar para nada. Eso sí que quiero desafiarlo. El enmascarado quiere desafiar al capitán. Y decidió en el último momento del programa desafiar. La verdad que sí, o sea, venimos rajando en las tres primeras pruebas para venir y perder la última. Y por decisión van los capitanes y perdemos, o sea, nos estamos rajando y perdiendo por solamente una persona, digamos. La verdad que es la mejor opción, el enmascarado, yo creo que sí va a ser un buen capitán, no como el que tenemos, que no quiero decirlo, pero qué más queda, ¿no? Qué bien, está en un muy mal nivel y lo ha demostrado en competencia. Todos estamos a favor del enmascarado, que lo haya desafiado. Yo la verdad me encuentro un poquito mal. El codo, pueden ver, y por eso no dice el desafío y lo mandamos al enmascarado. Sí puede representarlo muy bien y yo lo voy a estar siempre apoyando. Toda persona mejora, pero no como el nivel que, en lo que están los otros gladiadores, ¿no? Creo que hay niveles superiores que los de Kevin, así que Kevin, tienes que esforzarte más y la capitanía no te va. Todos los competidores damos todo de nosotros para poder ganar la competencia y que el capitán, que es el capitán, cómo va a rendirse ahí y decir que le duele el dedo. Todos estamos mal, todos estamos lesionados. O sea, todos los rojos los apoyamos y todo, agarramos, los recibimos, bienvenido y todo. Pero parece que hay algo en él que no se cree su puesto en Calle 7.